¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Internacional, aquí estamos con Anabella Villach, abogada, para traer información y sobre todo analizar temas importantes, en este caso vamos a decir a nivel regional. ¿Qué tal Anabella? ¿Cómo estás? Bien Claudia, buenas noches. Hoy nos convoca un tema muy importante para los argentinos, sobre todo para los mendocinos y para la comunidad chilena, que hay muchos en nuestra zona, que es justamente el proceso de reforma constitucional que se está llevando a cabo en Chile. Exactamente, es un proceso que lleva, lleva digamos de un tiempo prudencial en el cual se viene gestando, recordemos el 2019 fue el año del estallido social en Chile, en el 2020 se decide avanzar con este proceso de cambio constitucional y en el año 2021 se dio esta situación de elegir a quienes iban a redactar esa nueva carta magna. Carta que obviamente vamos a estar analizando porque tiene puntos muy importantes. Claro, y el proceso de redacción ya culminó y este lunes se entregó el texto al presidente Boris y este texto va a tener que ser aprobado o rechazado por la ciudadanía el día 4 de septiembre en las elecciones. Así es, y para analizar el tema tenemos ahí en videollamada a Ana María Moure, directora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que en estos momentos está en Lisboa y con mucha atención ha decidido justamente analizar el tema con nosotros. Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches o buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Ana Bela. Para mí es un gran honor que este programa, Chat Internacional y la Universidad Nacional de Cuyo me hayan invitado esta tarde para compartir con ustedes. Buenas, Ana Bela. Bien, Ana María, primero queremos que nos comente un poco cómo se inició este proceso de reforma constitucional, no solamente a nivel legal, sino también justamente los hechos que dieron lugar a que este proceso iniciara. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Como para comenzar esta conversación, yo quisiera decir en realidad que este proceso obviamente fue un proceso que partió producto de un estallido social que ocurrió en el año 2019, el día 18 de octubre, pero que además en realidad este tipo de procesos tampoco surgen de la nada. Es decir, ya en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ya se discutía y ya existía un proceso de preparación a través de asambleas constituyentes en donde la ciudadanía también discutía un texto constitucional. Pero la decisión final de realmente realizar este proceso ya de manera formal, digamos, y con voluntad política de todos los actores, me refiero a esto tanto la Cámara de Diputados como el Senado, y de manera transversal una vez que se produce estos hechos de violencia que comienzan con explosiones en el metro y con una reivindicación de los estudiantes hacia un boleto más barato, digamos, y que se había hecho un alza de 30 pesos, fue como la gota, digamos, final que se decía en uno de los eslogan, había mucho, 30 pesos 30 años. En el fondo fue también una, yo diría, una petición también a los gobiernos democráticos que comienzan a partir de los años 90 cuando la dictadura de Pinochet decide finalmente entregar, ¿no es cierto?, a través de un plebiscito también en el año 88 donde se ganó el no, digamos, y se decide entonces entregarle al primer presidente democrático nuevamente en el año 90, Patricio Elwin, devolver un poco el Estado de Derecho y esta democracia que ha sido muy difícil de construir en estas últimas décadas y que significa también en el fondo una desilusión en cuanto a que no se ha logrado, no creo que por falta de voluntad, hay muchas causas, pero no se ha logrado en el país una redistribución equitativa de los ingresos. Lo que dejó a manifiesto este estallido social fue la profunda desigualdad en la que se encuentra un país que a nivel macroeconómico tenía cifras muy exitosas y que por lo tanto cuando se hablaba de América Latina siempre se refería al modelo de Chile como un modelo ejemplar o exitoso y se decía, ah, bueno, pero Chile está bien y se descubrió que no toda la población de Chile estaba bien. Eso como un poco para ya comenzar. Le quería preguntar, Ana María, a partir de esto que usted acaba de graficar y que nosotros tuvimos la oportunidad de ver, incluso de sentirlo muy cerca porque somos un país, como vemos, se menciona en más de una oportunidad, hermano. Cuando se vivió esa crisis fue realmente muy fuerte porque es real lo que decía usted, incluso para nosotros, para los argentinos, siempre se tomó ese modelo de que Chile era tal vez uno de los países más ejemplares en su sistema económico, hasta político, a nivel regional, pero de pronto el estallido mostró otras facetas. La nueva carta magna, digamos que viene a tal vez saldar esas deudas. ¿Es tan así? ¿Cuáles son los puntos principales y que de alguna manera vienen a responder esas necesidades de distintos sectores en Chile? Bueno, también es muy buena su pregunta. Yo creo que tal vez para no también generar expectativas en el sentido de que el propio proceso constituyente o esta convención constitucional tampoco va a poder resolver de la mañana a la noche problemas que tanto en Chile como en América Latina y a nivel mundial son estructurales. Es decir, hay una desigualdad, ¿no es cierto?, en el país y también hay una desigualdad en cuanto a los ingresos y a la posición de los hombres y las mujeres. Yo quiero decir también un poquito eso antes de referirme quizás al propio texto que tiene 178 páginas y 388 artículos. Un poco rescatar lo siguiente. Este proceso es único en el mundo en el sentido de que se ha hecho de manera institucional. Es decir, el estallido fue conducido a nivel institucional con esta respuesta que puede terminar o no de manera exitosa con un texto nuevo, el cual en realidad dejaría atrás la constitución de 1980 que siempre ha tenido una reticencia en el sentido de que fue creada o elaborada en una época en que no había democracia. Eso siempre se ha estado reclamando de una manera u otra. Hay una cierta insatisfacción. Sin embargo, a lo mejor no en cuanto al aspecto técnico, pero al aspecto digamos de que no tenía una validación transversal en la sociedad, sobre todo en aquellos sectores que eran, habían sido los más afectados por la dictadura, que eran los sectores relacionados con la izquierda. No quiero hablar de partidos políticos en este momento porque pienso que prefiero dejarlo un poco más amplio. Pero esos sectores, entonces, que se habían visto marginados o más perjudicados, reclamaban una nueva constitución. Y por lo tanto, al no escucharse eso y al generarse, yo creo, una crisis también, yo diría, medioambiental y de una pobreza que también afectó, yo diría, además, la salud mental de los chilenos que en realidad nunca se ha reparado de manera integral desde los años 70. Esto porque la ciudadanía, por ejemplo, no tiene acceso a una atención psiquiátrica ni psicológica. Eso, la mayoría de los programas de salud no incorporan la salud mental. Algo que en realidad Chile ha tenido que irse haciendo cargo justamente a raíz de estos procesos que también plantean esa necesidad. Ana María, vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a seguir analizando lo que significa este cambio que está gestando Chile, ¿no? Y que se va a definir en el mes de septiembre, en unas pocas semanas, porque en definitiva el tiempo pasa muy rápido. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Bueno, estamos en Chat Internacional en el 30 de la TDA 22 de Super Canal HD. Recuerden que también nos pueden ver a través de nuestra plataforma www.unidiversidad.com.ar. También estamos en YouTube. Hablando de lo que está sucediendo hoy por hoy en Chile. Así es. Y la pregunta es, justamente, Ana María, que nos interesa saber cuáles son las principales reformas institucionales que se plantean. Porque particularmente yo he estado viendo algunos artículos y parece que se habla de otro Chile, en lo que es justamente la descentralización del poder, en el tema justamente de la modificación de los trámites parlamentarios. Entonces, ¿cuáles son a tus criterios las principales puntos de reformas institucionales? Bueno, quería un poco revisar el propio texto, pero en realidad, concretamente, hay una disolución del Senado. Hay diversas, digamos, propuestas que refieren tanto a los derechos fundamentales y garantías, donde en el fondo se está hablando con una mayor claridad de los derechos económicos, sociales y culturales. Y también, concretamente, de la naturaleza y el medio ambiente. Algo que es inédito en el sentido de considerar, por ejemplo, bienes comunes naturales, el estatuto de las aguas, de los minerales. Y una defensoría, además de la defensoría del pueblo, que también era una deuda muy grande que tenía Chile, tal vez el último país en Latinoamérica en definir una defensoría del pueblo, además agrega una defensoría de la naturaleza. Pero además hay una mayor descentralización con un Estado regional más fuerte y con una autonomía territorial indígena. Yo creo que tal vez, y con una Cámara de las Regiones, en eso basaría alguno de los principales puntos en los cuales, tal como dicen muy bien ustedes, sí se trataría de un nuevo Chile. La pregunta que quería hacer, Johanna, tiene que ver un poco con, más allá de que estuvimos hablando, un poco cuáles son los puntos importantes. Vos hacías referencia al tema de la salud, que me parece que es muy importante. También hay otro tema que ha sido muy caro para la sociedad chilena en general, que es el tema de las pensiones. También la nueva carta habla, cuando habla de la salud, habla de, por ejemplo, el tema de la legalización del aborto, que me parece que son menciones importantes en estos tiempos que corren, incluso a nivel mundial, ¿no? Claro, por supuesto, estoy muy de acuerdo y yo creo que es muy loable hablar también de ese punto. Tal vez yo podría dar aquí algunas opiniones más bien en mi calidad de académica y no representando necesariamente la visión de la institución para la que yo trabajo. Un poco porque el tema de la legalización del aborto es un tema muy complejo que también responde a diferentes visiones. Por lo tanto, en la propia Universidad de Chile hay muchas visiones distintas y yo quisiera eso dejarlo claro para que no después, por si hay colegas que puedan pensar distinto a mí, en mi opinión, en este sentido, como digo, en mi calidad académica y personal, yo considero muy adecuado que se legisle abiertamente sobre estos temas, sobre todo porque son reivindicaciones también del movimiento feminista que comenzó justamente en Chile, por ejemplo, antes del estallido social tuvimos una fuerte, digamos, presencia de este movimiento feminista en la Facultad de Derecho y en la Universidad de Chile, que también puso todos estos temas que tal vez a lo mejor no se abordaban con la realidad suficiente. Pero hay siempre formas de evitar todo esto. Por ejemplo, hay una posibilidad para los médicos de definirse con objeción de conciencia. Entonces no ayudan, por ejemplo, en un procedimiento de aborto. Y ahí habrá también que ver lo siguiente. No todo puede ser legislado por una constitución. En este sentido, la constitución ha producido mucho más artículos. Pero no hay que olvidarse que hay un poder legislativo y por lo tanto no podemos pensar que la constitución va a dar respuesta a todo y además de manera detallada. Sino que, como digo, hay que también dejar hacer el trabajo al órgano legislativo correspondiente para que también se determine hasta qué semana, ¿no es cierto?, se podrá definir si se puede efectuar este aborto y por lo tanto también aquí hay temas que yo diría éticos o de tipo, sí, ético-moral y también que tienen que ver con la medicina y por lo tanto no quisiera yo en mi formación de profesora internacionalista, digamos, que esa es mi especialidad, el derecho internacional, no quisiera yo acá dar opinión de todo como un poquito dando cátedra porque creo que en eso hay que ser un poco cauteloso, pero sí considero muy importante que estos diversos temas que son tan valiosos, hay que dar respuestas a la población y hay que apoyar a la población de manera organizada. Y tal vez eso es lo que puede abrir puertas de libertad para que las personas, ¿no es cierto?, que están en situación de desigualdad, no sigan estando en esta situación de desigualdad y puedan acceder a una salud pública de calidad donde se proporcionen estos y otros servicios como es, por ejemplo, también algo que quiero destacarlo porque fue hecho en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, pero que fue muy importante para esta estabilidad de la población y que tuvo que ver con el postnatal de seis meses y con ayudar mínimamente a una canasta a todas las madres que van a los hospitales públicos para que tuvieran condiciones dignas de cómo traer a los niños al mundo. Esto no es solamente un solo tema, sino que tiene que ver también con la capacidad del Estado de hacerse cargo de las personas en todas sus etapas de su vida, la niñez, la adolescencia, la adultez y también el adulto mayor. Y por ello las pensiones es otro problema muy grande y voy a poner solamente este ejemplo. Las pensiones han sido desiguales por lo siguiente, porque todo el aparato militar de Chile, todas las fuerzas de carabineros, de militares y de todo lo que significa el poder público, digamos, y la fuerza pública, casualmente nunca han estado en las AFP, siempre se quedaron en el sistema del INP, que era el sistema antiguo. Y muchas personas que no se pasaron a la AFP porque después fueron obligados, a partir de determinada fecha, la población ya no pudo elegir, ¿no? Tuvo que pasar al sistema AFP de manera obligatoria, pero quienes no pasaron hoy tienen pensiones dignas. Y puedo decirlo porque mi propia familia se ha dado esa situación de poder contar con un sueldo equivalente al que se tuvo cuando se trabajó. Entonces también en eso han habido discriminaciones y privilegios para determinada población que con mucha vehemencia dice AFP, pero ellos mismos no la tienen. Por lo tanto acá hay un problema de igualdad ante la ley, que se produce dependiendo en el estamento donde se encuentre. Y por lo tanto eso también tiene que cambiar. Y tiene que haber una igualdad efectiva para todos. Y yo creo que a eso apunta el proyecto de esta nueva constitución. Ana María, vamos a ir a una nueva pausa. Le decimos a la gente que nos está viendo que estamos con Ana María Moure, que es directora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ella desde Lisboa nos está atendiendo a través de esta videollamada. Vamos al corte. Ya regresamos. Seguimos en Chato Internacional aquí en el 30 de la TDA, el último bloque y vamos a seguir analizando ya sobre el final este proyecto de cambio constitucional en el vecino país en Chile. Así es. Profesora, le queremos hacer una pregunta que para nosotros, particularmente como argentinos, es muy importante. El texto de la constitución dice justamente que Chile va a tener a Latinoamérica como sola prioritaria en sus relaciones internacionales. Y además dice que va a impulsar la integración. ¿Usted entiende que esto justamente puede fomentar o puede ser la base para que Chile se integre como Estado aparte del Mercosur? ¿Que pueda cambiar algo en relación a esto? Bueno, a mí, yo celebro su pregunta realmente porque eso también es un sueño que tenemos o hemos tenido muchos académicos, no solamente yo, que nos hemos dedicado a la integración latinoamericana y pienso que es muy importante que tal vez sea una puerta que abra justamente algo que también, ya que usted indicó, se refirió usted al artículo 14 y 15, que son los últimos, en el último texto, y que además indica que se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violencia, y habla de una integración regional política, social, cultural, económica y productiva. Además refiere a una cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas. Yo personalmente también pienso que necesitamos una política exterior, y lo ha dicho recientemente nuestra canciller, que ha estado en la ciudad de Madrid, en la Casa de América, y ha dicho América Latina con una sola voz. Yo creo que esto tiene que ser un proceso de convergencia, el cual ya se ha estado analizando desde la creación de la Alianza del Pacífico, justamente en una convergencia con Mercosur, debido a que la alianza, se dice, es la octava economía del mundo, pero Mercosur es la quinta economía del mundo, y además Mercosur es nada más ni nada menos que nuestro cuarto socio comercial, después de China, Estados Unidos y la Unión Europea. Y además, quiero aprovechar de comentar que la Unión Europea tiene un acuerdo de asociación con Chile, el cual ha sido modernizado recientemente, pero además ahora, ya después de 20 años de negociaciones, también la Unión Europea tiene un tratado con Mercosur, y por lo tanto, en este proceso de convergencia en la diversidad, que era otra de las propuestas que se analizaba por la Cancillería de Chile, yo creo que sería muy importante que nosotros nos transformáramos en miembro pleno, igual como fue el caso de Chile, que conformó la comunidad andina, de la cual fue socio pleno y que se retiró justamente en el año 1976, en plena dictadura, y que eso ha costado a Chile muchas dificultades en la toma de decisiones en este tipo de procesos, en los cuales también se analiza la matriz energética de América Latina. Entonces, creo que es clave que nosotros abramos nuestro país y podamos transformarnos nuevamente en miembro pleno de estos procesos de cara a una comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, que no es aún una organización internacional, pero es un mecanismo de diálogo político en el cual participa toda América Latina, y que ahora también podría significar finalmente una América Latina con una sola voz, con procesos de integración robustos, en los cuales el dinamismo económico de la Alianza del Pacífico ayude a todo aquello que en el Mercosur está un poco más lento, pero la estructura institucional robusta que tiene desde 1991, la creación, ¿no es cierto?, del Mercosur, significa también, esto no es solamente teoría, esto no es solamente política exterior, esto es para el beneficio concreto de nuestro pueblo, y la manera de beneficiarnos es tomar en cuenta todas las iniciativas que a nivel cultural y social se desarrollan en estos procesos. Y lo último que quisiera referirme, para no extenderme ahora en este tercer bloque, que tiene que ver a veces con una debilidad en cuanto a la cultura que tiene América Latina, en cuanto al respeto del derecho internacional, y que también significa la incorporación debida de un derecho derivado, que justamente se genera por los órganos del Mercosur, y que tal vez ahí yo diría hay un desafío que se puede plantear tanto para los miembros del Mercosur como para Chile, y que tiene que ver con la incorporación justamente uniforme de todo lo que significa el acervo normativo y legislativo que proviene de estas organizaciones internacionales. Ana María, nos queda muy poco tiempo, pero yo le quería preguntar cuál es el panorama que se puede encontrar, no solamente Chile, sino también Latinoamérica y el mundo, que va a estar con los ojos puestos ese 4 de septiembre en lo que esté sucediendo con la votación. ¿Quiénes votan y qué entienden ustedes que puede suceder? Bueno, votan todas las personas que están... Todavía no es un voto obligatorio, por lo tanto todos quienes están inscritos en el padrón electoral de manera correcta van a poder votar a nivel de todo Chile por el apruebo o el rechazo de esta nueva constitución. Yo en realidad, algo que me he olvidado de destacar y que quisiera decirlo acá antes del cierre, es que pienso que tal vez los ojos están puestos porque por primera vez en la historia, tanto yo diría del mundo, se ha dado un proceso paritario. Incluso hay una mujer más en estos 155 constituyentes. Eso es el futuro del mundo, tomar en cuenta que somos hombres y mujeres y por lo tanto, y en esto incluyo todas las diversidades, LGTBIQ+, no me estoy refiriendo, puede ser genérico, eso no importa, todos los seres humanos tenemos el derecho a participar. Y de esa manera vamos a construir una sociedad más equitativa, en la cual se toman en cuenta de la misma manera tanto las opiniones que en un tiempo se consideran un poco los sistemas patriarcales, me refiero por la falta de participación efectiva en todos los organismos, en todos los mecanismos de toma de decisiones, e incluso se está hablando acá, ahora de una política exterior feminista. Yo creo que de cara a la luz de los conflictos internacionales y de la manera como se resuelven los problemas, debemos entonces pensar en una resolución de problemas como la que está ofreciendo este modelo de constitución, que es de una manera democrática, no violenta, dialogada, y con una participación además de todos los actores de una sociedad. Y en este sentido también tengo que decirlo de nuestros pueblos indígenas, pueblos originarios, que han estado en las tierras de América Latina desde siempre y que han tenido otra relación con la naturaleza y con el medio ambiente, y lo cual hoy, en una crisis medioambiental grave como la que hemos vivido, es muy importante escuchar ese tipo de conocimientos ancestrales y tener respeto por todas las culturas y por todas las diversidades, y eso es lo que creo que puede dar un ejemplo al mundo Chile, un país además donde se genera el 87% de la observación del universo. Además de observar el universo, tenemos que observar nuestra tierra de una mejor manera, con una vista más aguda, más transparente, libre de prejuicios, y con una disposición de voluntad. Muchísimas gracias por estos minutos, hemos tenido la oportunidad de analizar y seguramente lo vamos a seguir haciendo incluso durante este camino hasta el 4 de septiembre y más aún también después. Así es que muchas gracias por sus minutos con nosotros. Gracias a ustedes, pues disculpen que me haya desplayado también. No, está bien, está bien. Bienvenida a sus palabras. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a la Universidad Nacional de Cuyo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Así pasaba Ana María Moure, directora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, analizando lo que es este proceso que se está dando en Chile y seguramente muchos entienden que se puede avanzar y que se puede dar esto de que finalmente el 4 de septiembre Chile acepte cambiar su carta magna. Vamos a estar muy atentos, así que les agradecemos a todos. Será hasta la próxima emisión de Chat Internacional. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!